Ellos se sienten orgullosos de su bravía, con su capote y banderilla enfrentan al toro, al que no le temen pero le tienen respeto. Las cicatrices en su cuerpo son el reflejo de las cornadas que han recibido durante años, algunos como Canchila, el más veterano de todos, tiene más de 40 cornadas que suman 500 puntos. Eso depende del toro, como sea demasiado de bravo, uno le dice, el ganadero le dice, si uno que te va a dar tanto, 500, 400, no, que es muy poquito, uno le dice al ganadero, denme siquiera los 800, uno grita, le va el toro por los 800, hay que uno que convida a dos capoteros que le hagan la segunda, que acompañen a uno para que uno se le salga el toro de abajo de las manos del toro, porque usted ve que es un toro veterano. Enfrentar a un toro refugado se puede convertir en una sentencia de muerte, y más para los que apenas inician en el arte de banderillar, si así se les puede llamar. Los filosos cachos del animal podían atravesar distintas partes del cuerpo, aunque ellos lo tienen claro, siempre se aferran a Dios para que los proteja. Uno tiene que tener mucho golpe de vista, buenas piernas, y tener mucho cuidado, pensar en Dios que también está con uno, y uno juicioso, mirando a la cara del toro, y la rigidez, el movimiento de las patas, de la oreja y todo, porque tiene uno que cuidarse mucho de eso. Luis Eduardo Suárez, de Montería, es uno de los banderilleros más jóvenes, lleva 15 años en este trabajo, y ha recibido 10 cornadas que suman más de 300 puntos. Su vida y la de su familia giran alrededor de las corralejas, sabe que su vida está en riesgo. Tengo cinco cornadas en las piernas, una en la entrepierna, en el hígado pasado, pulmón, acá atrás en la parte del cuello, la mano fracturada, y que aproximadamente tengo por ahí 500 puntos. Son cinco días de corralejas en Caucasia, que empiezan este 29 de diciembre, en la que esperan hacer una buena presentación.